Hola, soy Juana Azurduy y mi historia es un ejemplo de valentía y dedicación. Nací el 12 de julio de 1780 en Toroca, una pequeña población en el norte de Potosí, parte del virreinato del Río de la Plata, que hoy conocemos como Bolivia. Mi madre, Eulalia Bermúdez, era mestiza, mientras que mi padre, Mateo Azurduy, era un terrateniente blanco. Desde joven, aprendí las tareas del campo y me sumergí en las costumbres de los habitantes originarios, dominando el Quichua y el Aymara. Sin embargo, la vida me llevó por caminos difíciles. Quedé huérfana y fui criada por mis tíos y en conventos. A los 25 años, en 1805, di el paso hacia el matrimonio al unirme a Miguel Asencio Padilla, un estudiante de derecho y amigo de la familia. Juntos criamos a cinco hijos, Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa. Pero el destino tenía algo más grande reservado para mí. En 1809, cuando estalló la revolución en Chuquisaca el 25 de mayo, mi esposo y yo nos unimos al movimiento independentista, derrocando al gobernador y formando una junta de gobierno. Sin embargo, el poderío realista prevaleció en 1810. Desde entonces, bajo la organización de los leales, luchamos contra el Imperio Español. Mi valentía y liderazgo me llevaron a ser nombrada teniente coronel en 1816 y recibí un sable de las tropas de Buenos Aires que buscaban liberar el Alto Perú. Ese mismo año, embarazada y herida en la Batalla de la Laguna, perdí a mi esposo. A pesar de ello, me uní a la guerrilla de Martín Miguel de Güemes, defendiendo el norte del Alto Perú contra las invasiones realistas. Años después, el 1 de abril de 1825, después de la caída del último bastión realista en el Alto Perú, Simón Bolívar me ascendió a coronel y me otorgó una pensión. Pero mi lucha no se detuvo. Tras la independencia de Bolivia, busqué recuperar mis tierras, aunque la adversidad me llevó a una vida de pobreza. Finalmente, fallecí el 25 de mayo de 1862, a los 81 años, en la provincia argentina de Yujuy, lejos de la opulencia que alguna vez mi familia poseyó. Mis restos, originalmente en una fosa común, fueron honrados años después cuando fueron trasladados a un mausoleo en Sucre, Bolivia. En 2009, fui encendida póstumamente a generala del Ejército Argentino y Mariscal de la República Boliviana, un tributo a mi perseverancia y dedicación a la causa de la independencia. Mi vida fue un constante desafío, pero no me rendí. Soy Juana Azurduy y mi legado sigue vivo en la lucha por la libertad y la igualdad. El Ejército Argentino y Mariscal de la República Bolivia El Ejército Argentino y Mariscal de la República Bolivia